Parece que ya está más cerca la construcción del ramal que uniría el directo con el polígono Prado Marina. El boletín oficial de Castilla León ha publicado el acuerdo de la Junta por el que concede un aval de algo más de 36 millones de euros a la empresa Provilsa. Según ha publicado un diario de nuestra provincia, entre las inversiones a las que se destinará ese dinero se encuentra el ramal ferroviario de Prado Marina. Parece ser que para esta infraestructura tan importante para Aranda ya hay destinada una partida presupuestaria. Según el periódico, las obras podrían comenzarse en enero y estar finalizadas a mediados de año.